Los primeros 100 días de gobierno de Trump han sido especialmente agitados para mucha gente, inclusive para sus más estrechos colaboradores. Si no, que se lo cuente Helen Aguirre, asesora especial del presidente y directora de Asuntos de Medios de Comunicación. Lori Montenegro comprobó cómo es el día a día de la latina de más alto rango en la Casa Blanca. Aquí nada es lento, todo es intenso y rápido. Helen Aguirre es asesora especial del presidente Donald Trump y desde el 20 de enero. ¡Ay, Donald John Trump! Literalmente no ha parado. ¿Cómo son los días de Helen Aguirre en la Casa Blanca? ¿De qué consiste? Bueno, comienzan muy temprano, Lori. ¿A qué hora? Técnicamente a las 5 de la mañana. La primera reunión es a las 7 y media de la mañana. A veces te puedo decir que miro el reloj y son las 3 de la tarde y digo, hombre, pero ¿cómo llegamos a las 3 de la tarde? Pasa rápido porque la latina de más alto rango en la Casa Blanca es también la directora de Asuntos de los Medios de Comunicación. Una pequeña equivocación puede tener implicaciones enormes de grandes. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado, trabajar en equipo. Y encajar las críticas. Esta semana, por ejemplo, la publicación ultraconservadora Birbard, gestionada hasta hace poco por otro asesor presidencial, Steve Bannon, se refirió a ella como una infiltrada, porque durante la primaria presidencial, ella criticó fuertemente a Trump. Las críticas vienen en la política y uno está acostumbrado a la política. Yo sé lo que yo estoy haciendo aquí. Dando voz, dice, a los latinos. Para representar una comunidad que ha hecho mucho para este país y es una comunidad que también tiene una voz importante para escuchar y esta Casa Blanca quiere escuchar. Hija de padres nicaragüenses. Realmente yo amanezco todos los días y me pregunto, ¿cómo es posible que he podido llegar a este punto a trabajar aquí en la Casa Blanca? En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. Miles de millones de razones, dice Alex Mora, por las que al Departamento de Impuestos no le interesa cooperar con inmigración.